Hola amigos y amigas de Teller de Frikis, hoy vamos a abrir a Skeletor de Super 7. ¡Suscríbete al canal! Estoy teniendo a los Origins, que además son regalos, estos no los pienso sacar del blister, ya os digo, son regalos, como veis los tengo en un marco puestos con ilustraciones de Alex Ross, si no me equivoco, corregidme si me he equivocado con el nombre del artista, del ilustrador, entonces me he decidido a sacar a mi Skeletor de Super 7 del blister, pues para que respire y para que luzca fuera del blister. A ver, ya sabéis que Skeletor antes se llamaba Keldor, que es el hermano del rey Randor, que es el padre de He-Man, a ver, el rey Randor es el padre de He-Man, no Keldor, ¿vale? Entonces, para que veáis una idea. Skeletor, Skeletor, Randor, padre de He-Man, ¿vale? Entonces, Skeletor es el tío de He-Man, que perdió la cara intentando hacerse con los poderes de Eternia. Y, bueno, pues es un personaje icónico de los que crecimos en los 80 y 90. Esta es una reedición de Super 7, más inspirada en lo que vimos en la serie de filmación, ¿vale? Los Origins, que aquí tenemos, voy a sacarlo del marco, bueno, ya lo visteis en el unboxing, se parece más al juguete que teníamos en los 80 y 90. Y esto, ya os digo, es una representación más... Es un cruce, ¿vale? Tiene algunas cosas de las figuras de los 80 y 90, y luego, por ejemplo, el rostro y el detalle de la armadura está más inspirado en lo que es la serie de filmación. Así que, vamos a pegarle un vistazo, vamos a parar esto, y vamos a dejarlo por aquí, y vamos a pegarle un vistazo a lo que es el blister, ¿vale? Pues, nuevo, Master of the Universe, Skeletor Evil of Destruction, lo que es el blister, es un poco una lástima abrirlo, porque es un calco a lo que teníamos en aquella época. El cartón es duro, esto es más blandito, esto es más fofo, como he visto en televisión, Super 7, en vez del logo de Mattel. Y por la parte de atrás, pues, una ilustración de Skeletor, y lo que era la primera Wave, lo que era la Wave de estas figuras con He-Man, She-Ra, Skeletor, Ordak, Hero, Eldor, y aquí nos indica que tiene el fantástico movimiento de cintura. Como veis, es un amplio display, ¿vale? En el que se ve el Skeletor y la ficha del personaje, y las armas. Vamos a abrirlo, ¿vale? Con un bisturí, vamos a intentar dañar lo que es lo menos posible el blister. Si podemos sacar la figura por debajo, mucho mejor. Porque ya os digo que me parece una lástima, pero también me apetece sacarlo. Porque dentro del blister ya tengo dos, o sea, ya tengo Skeletor y He-Man. Vamos a abrir un poquito más por aquí. ¿Va a tocar abrirlo del todo? Es una lástima que haya que romper la caja para sacar la figura. Vamos a sacar la ficha. Aquí vemos una ficha, yo os digo, el diseño y filmación. Y aquí la evolución del juguete original al diseño y filmación, ¿vale? La variante. Vamos a sacar las armas. ¿Las armas quieren salir? No. Pues no, hemos roto mucho. Y sacamos la figura. Esto con un poquito de pegamento se puede apañar todavía. Dejamos el listo de la parte. Fronto y Tutun, He-Man y el Master of the Universe trajeron acción y aventuras a las salas de estar del mundo. Y la diversión continúa con las figuras de acción de Masters of the Universe. Básicamente están diciendo que han diseñado estos juguetes basándose en lo que vimos en la animación. Y lo que nunca vimos. So what the figures did not always match the chapter's children so on TV all day now. Básicamente lo que está diciendo es que ahora los juguetes por fin se parecen a lo que vimos en pantalla. Skeletor fans animated appearance was an early television commercial for Castle Grayskull. La primera aparición de Skeletor fue para enseñarnos el castillo de Grayskull. La Toya Curate, o sea lo que es la precisión del anuncio, fue simplificada y estilizada para la animación. Y su espada fue eliminada por el báculo como su arma principal, ¿vale? Básicamente teníamos esto de juguete, pero esto lo que veíamos en pantalla, lo que os decía. ¿Vale? Vamos a ver los accesorios y luego veremos la figura. Vamos a dejarla aquí dando vueltas, que siempre queda bien. ¿No? Digo yo. Si se quiere quedar de pie. Bien, ahí están, dando vueltas. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos un báculo, la espada y la media espada, ¿vale? Fijaos. Tres accesorios muy sencillos, pero muy chulos. El báculo, lo que os decía, este es el arma principal de Skeletor. Y luego la espada de Eternia, ¿vale? En dos versiones completa, por si no compramos a He-Man. Y luego media espada. Sabéis que la espada completa es la que da, cuando se junta la mitad de He-Man y la mitad de Skeletor, es la que da acceso a los secretos del castillo de Grayskull. ¿Vale? La verdad es que es un plástico muy duro, es un plástico, se nota que es bueno. Fijaos el detalle de pintura del carnero. Es muy chulo. ¿Vale? Y las espadas, pues nada, con su agarre, para que no se caiga de la manita, que ahí está. Y lo que nos interesa realmente es ver al señor Skeletor, ahí con su golpe de cintura, como anunciaba. El diseño, pues ya lo veis, un azul muy intenso, con brillo. La calavera, epa, la calavera, como vimos en, fijaos, la diferencia entre una y otra. Es completamente distinto del juguete que tuvimos a lo que veíamos en la tele, ¿vale? La armadura es un plástico más rígido. Tiene, esto está mucho tiempo guardado en el blister, tiene como suciedad, vale, la cámara creo que no se le apreciará. Os digo, os juro que la he abierto yo, ahora, hoy. Y está como con manchas de humedad, no sé, le pasó un trapito después. Ya os digo, movimiento, pues gira esto, la capucha no le permite más. Los brazos, 360, sin articulación de codos. La cintura tiene el fantástico movimiento de cintura. Las piernas ya no llevan goma, ahora llevan articulación. Antes llevaban una goma que con el tiempo se pasaba y te quedabas con la pierna en la mano. Ahora ya incorporan la típica articulación de rotación y... Básicamente es una articulación, no es rotación, no tiene bola de rotaciones. Es un aro con un palito que se incrusta aquí en lo que es la cintura. Se me ha pasado el cinturón. Ya os digo, la armadura es de plástico bastante rígido. Con pasadores estos. Se nos ha pasado, se ha pasado el pasador. Valga la gracia, valga la redundancia. Y esta edición, pues aquí lo pondrás, supongo que pondrás dos mil y algo, no sé, no le alcanza a ver. Cuatro desde la cámara sí que se ve, yo con esta luz no lo veo. Y bueno, esto no tiene pie de pato, como los originales. Luego empezaron a sacarlos con pie normales, supongo que para aprovechar algún molde, para no tener que seguir sacando moldes distintos. Porque vamos, la zona de la cintura es la misma, que giman. Los brazos, creo que también, bueno, los de esqueleto, no, porque estos dedos son como palmeados. Pero básicamente reciclan muchas piezas. Y esto mola un montón, ponerlo así. Esqueleto con su áculo y con la espada de poder en la espalda. Fijaos, epa, como mola. Aquí tenemos esqueleto. Bajo la atenta mirada de He-Man y Skeletor de Origins, las nuevas ediciones que han sacado. Y ya está, y poco más, que espero que os haya gustado este unboxing y que nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, suscribíos, compartid, dadle like al vídeo, activad la campanita, lo que siempre os digo. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!